Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, lo felicito a su marrón, como poder explicarte, como poder explicártelo. Vos sabes, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo, vos sabes, vamos a cambiar la vida, vos sabes, que me quedo nunca más solo, solo. Vos observo, que tu madre te besé, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, lo felicito a su marrón, como poder explicártelo, como poder explicártelo. Vos observo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes, no si vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, por el tigre en la familia, todo a todo, no si vos sabes, vamos a cambiar la vida, Vos sabes, yo me quedo nunca más solo, 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 no si vos sabes, nunca más solo, mi vida es grande, vive lindo, lleva el cabezón, vos sabes, un bandoneo, nunca un trabajo, en el corazón, anduvo solo el perro, Vos sabes, yo me quedo nunca más solo, y ahora soy campeón, no si vos sabes, yo no me quedo nunca más solo, 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 no si vos sabes, déjame que te mire, tus gorditos mojados de niña, cuando lloran, no si vos sabes, Yo no me quedo nunca menos, no si vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, por el tigre en la familia, todo a todo el mundo, lo sabes, por el tigre en la familia, todo a todo, no si vos sabes, por el tigre en la familia.